¿Qué pasa Youtube? Bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Cata por si no me conocías y hoy después de... tres semanas, más o menos, tres semanas he vuelto aquí al canal porque es que he estado extremadamente ocupada y sé que siempre digo lo mismo pero es que es la verdad, o sea, me encantaría estar aquí diariamente con vosotros porque es que me encanta compartir cosas y bueno, compartirte los consejitos pero lógicamente por otra parte está como hola, la vida normal, la vida real así que bueno, lo que importa es que estoy aquí con vosotros y de hecho hoy para vosotros tengo una rutina de piernas que se va a focalizar sobre todo en cuádriceps y femoral un poquito hace cosa de unos dos o tres días os hice una pregunta en Youtube para ver qué es lo que preferís ver en el canal y la mayoría de vosotros habéis votado rutinas de glúteos y imagino que detrás de esa votación hay más mujeres que hombres imagino lo que es normal así que en el tiempo en que esto vaya a subirse a Youtube ya habré grabado el vídeo de glúteos de hecho justo después de subir este me pondré a editar un poco el otro y en cosa de unos, espero poder decir unos tres o cuatro días seguramente para este fin de semana tendréis la rutina de glúteos así que no os perdáis eso tampoco así que bueno, hoy vamos a ver un poco el vídeo es que tengo aquí el portátil delante vamos a ver aquí el vídeo que os he grabado de piernas os explicaré los ejercicios si tenéis dudas o surgen dudas a lo largo del vídeo no dudéis en ponérmelo abajo y me sentaré aquí una horita o dos lo que haga falta para contestaros a todas vuestras preguntas así que bueno, vamos a ver aquí un poco el primer ejercicio que he incluido en esta rutina ha sido el ejercicio de quadriceps sé que muchas de vosotros y muchos no os gusta tener los quadriceps demasiado grandes yo personalmente va por temporadas hay temporadas que me gusta entrenar mucho los quadriceps otras que no entonces sí que es verdad que cuanto más piernas tienes menos glúteos tendrás y eso básicamente por un efecto visual de la pierna pero estáis en vuestra libertad de elegir qué preferís podéis ir combinando como queráis entonces el primer ejercicio que podéis ver aquí es el de extensiones de quadriceps lo que yo siempre recomiendo es usar siempre el método de tres o cuatro series por lo que suele ser lo ideal y lo más fácil de llevar también es así como se consigue normalmente un buen bombeo y las repeticiones las suelo dejar entre 10 y 12 sí que es verdad que en esta rutina por ejemplo he hecho repeticiones de 8 porque le he subido bastante el peso pero podéis ir jugando con eso normalmente la teoría es cuanta más repeticiones menos peso cuantas menos repeticiones más peso entonces podéis ir jugando con eso el segundo ejercicio como veis aquí son las zancadas caminando bueno yo lo llamo así para no ponerle el término en inglés y bueno en inglés si lo queréis saber son los walking lunges with dumbbells y básicamente pues se trata de eso bueno podéis usar una barra podéis tener la barra en la espalda o como yo aquí yo prefiero usar las mancuernas lo que sí es importante a tener en cuenta y os fijaréis es que hay muchísima gente que al hacer este ejercicio lo hace de dos formas una con la pierna la pierna que va adelante normalmente se suele llevar muy adelante por lo que haces pasos largos en cambio hay hombres y también mujeres que veréis en los vídeos que lo hacen cortos yo en mi caso en este caso de aquí los hago cortos y es porque estoy focalizando más el ejercicio en el cuadriceps que en los glúteos y femoral por lo que eso quiere decir que cuanto más largo sea tu paso en la pierna de delante vaya más lejos de ti más femoral y glúteo estarás trabajando entonces aquí podéis jugar podéis hacer 10 para allá con pasos largos y 10 para volver con pasos cortos podéis jugar un poco con eso no hay una rutina perfecta para conseguir esto lo que sí es importante que tengáis en cuenta y si os fijáis muy bien en el ejercicio es que al empujar hacia arriba o sea el pie que está delante el talón la fuerza que hagáis para subir tiene que venir toda y completamente del talón y esto es muy difícil de conseguir porque muchas veces estamos más enfocados en simplemente hacer el ejercicio y levantar el peso pero al final eso es lo que va a marcar la diferencia pensar siempre pisas lejos o pisas cerca depende del objetivo pero al subir hay que hacer toda la fuerza con el talón y eso lo podéis conseguir con simplemente levantar un poco la punta de los dedos delante así como en el zapato y eso os hará que toda la fuerza vaya al talón es bueno un truquito ¿no? y bueno otro aspecto importante a tener en cuenta es que al bajar no se trata simplemente de bajar la cadera y ya está hay que llevar un poco la cadera hacia atrás como si alguien estuviese estirando un poco de vuestros huesos aquí de la cadera hacia atrás y eso es básicamente porque lo que estamos haciendo es que la fuerza y el peso vaya un poco hacia el glúteo y hacia el cuadriceps y bueno básicamente eso pero son pequeños detalles que también os voy a resaltar aquí en el vídeo pero que tenéis que empezar a aplicar a los ejercicios para tener mejores resultados el siguiente ejercicio que he añadido a esta rutina no podían faltar las sentadillas lógicamente y bueno sí que es verdad que hace tiempo que no enfoco mis ejercicios o mis rutinas en sentadillas hubo una temporada en que me notaba rara cuando bajaba al subir notaba como mi cuerpo como que se torcía un poco más hacia un lado que otro y eso simplemente por un desajuste de huesos entonces fui al quiroprático y estuvo ahí pues como que crunch crunch crujiéndome por todas las partes todos los huesos y es verdad que también soy pecadora porque no estiraba antes bien no estiraba bien después y eso al final lo que hace son desajustes y desequilibrios en el cuerpo entonces no os saltéis nunca a los estiramientos y si veis que hay algo ahí como que no está funcionando bien también revisar un poco la forma en que ponéis los pies y también pues vuestra posición normal al subir y al bajar lo que sí me he dado cuenta en muchísimas mujeres y también hombres es que hacen la sentadilla levantan el peso pero se olvidan de apretar los glúteos y aquí sé que muchísimas de vosotras yo incluidas pasan mucha vergüenza vergüenza y es porque claro si subes simplemente subes estás haciendo ejercicio pero si apretas mucho los glúteos es cuando eso eso es lo que realmente va a hacer que tus glúteos crezcan ¿qué es lo que pasa? que como toda mujer o como todo hombre porque los hombres también lo tenéis y empiezan como que los hoyitos de la celulitis y se ve así como que la grasita entonces yo os voy a ser sincera yo llevo literalmente un año un año y un mes sin competir mi última competición fue en septiembre del año pasado y lógicamente desde entonces he cogido grasa pero con el último objetivo mi objetivo último es conseguir más masa muscular pero también llevar una vida un poco más libre de dietas y comer un poco de todo no me arrepiento sí que es verdad que se echa un poco de menos tener el tono perfecto y estar así como que marcado y seca y que se noten todas las ordinales pero cada cosa a su tiempo ahora parece mentira pero ahora en diciembre es cuando yo empiezo a quemar grasa porque no estaré en casa estaré en Portugal y la verdad que es mi rutina se enfoca mucho en quemar grasa entonces bueno a lo que íbamos el siguiente ejercicio estas es una combinación es un superset o superserie como lo queráis llamar y se trata básicamente de las patadas hacia atrás combinadas con unas zancadas cortas eso quiere decir que vais a hacer entre 10 y 20 repeticiones según el peso que estéis usando en la máquina vais a hacer vuestras patadas y seguidamente con la pierna que se está yendo hacia atrás la vais a adelantar y vais a hacer zancadas y a cada vez que os levantáis para hacer una zancada hay que apretar el glúteo esto es mortal si estáis usando bastante peso para hacer esto y luego hacéis bien en el ejercicio vais a notar que vuestros glúteos van a quemar vais a morir de dolor de verdad que os lo digo con toda sinceridad este es probablemente uno de mis superseries o supersets perdón que más me gustan hacer y es porque realmente es efectivo veis como por ejemplo aquí lo que estoy haciendo es bajar literalmente en horizontal no me estoy yendo hacia atrás podéis probar porque lógicamente cada cuerpo es diferente y el hueso de mi pierna para así decirlo es más corto que a lo mejor otras mujeres o otros hombres entonces ir probando echar un poco las caderas hacia atrás otras veces echarla bajar un poco más hacia vertical en vez de echar la cadera hacia atrás ir probando lo que sí lo importante al final de todo esto es que notéis el bombeo y que realmente os está como que quemando así que bueno otro aspecto también a tener en cuenta es la posición de nuestra espalda y de las manos muchas de vosotras me habéis preguntado que por qué os duele siempre la espalda baja hacer esto y 100% la culpa de esto es la posición en la que os estáis agarrando a la máquina vale entonces es importante que cuando levantéis la pierna hacia atrás vuestra espalda baja no haga esto vale entonces si ese es vuestro glúteo ahora os lo pondré aquí en la rutina para que lo veáis vuestra espalda baja no puede hacer esto vale cuando levanta la pata así como que levantas la pata hacia atrás perdón vuestra espalda no puede ir hacia abajo porque estaréis esforzando así que bueno esta ha sido la pequeña rutina express y no express de piernas no es una rutina completísima de piernas porque lógicamente falta un femoral falta hacer más ejercicios de bueno de la parte lateral del glúteo entonces faltan muchas cosas pero es ideal por si necesitáis por ejemplo una rutina para empezar una rutina para nivel intermedio la rutina de esta semana final de esta semana que es la de glúteos que ya estoy editando es un poquito más difícil cuesta un poco más es focalizada casi al 100% en el glúteo también trabajaréis otros músculos pero sobre todo en glúteos y bueno lo que os recomiendo es que yo de momento no estoy haciendo ninguna rutina de quema grasa pero si queréis añadir como que un plus a vuestra rutina a esta rutina podéis poner por ejemplo un pequeño circuito de HIIT o de Tabata para piernas o podéis hacer por ejemplo entre 10, 15, 20 minutos de cinta caminando o corriendo en intervalos y lógicamente tendréis tener en cuenta vuestra dieta así que bueno ah quería añadir que me habéis preguntado muchas si sigo tomando suplementos o básicamente he reducido mis suplementos a dos o tres no tomo nada más me refiero a que no hay no no exagero en post-workout pre-workout o sea no no añado nada básicamente mis tres suplementos son proteína cuando no estoy comiendo suficiente durante el día o sea carne o alimentos que tengan proteína lo voy a suplementar con polvo en proteína yo estoy tomando uno vegano y algunos días uno de caseína tomo los BCAA los aminoácidos y tomo el NOX el NOX es un bombe es un bombeo perdón es un suplemento que ayuda a llevar oxígeno y a que la sangre bombee dentro del músculo por lo que después de entrenar vais a notar que como que vuestros músculos están bombeados el suplemento es un esta palabra no me gusta decirla pero es un vaso dilatador Dios mío básicamente lo que hace es dilatar las venas para que entre más oxígeno y más sangre y por eso el músculo se ve como más bombeado tendréis si por ejemplo estáis entrenando pecho o brazos o hombros o bíceps vais a notar que como que hay alguna que otra venita ahí que empieza a salir bueno es un poco como un incentivo ayuda muchísimo no os cansáis tanto a la hora de entrenar y lógicamente cuanto más oxígeno tiene vuestro músculo mejor performance o mejor mejor bombeo vais a conseguir así que bueno espero que os haya gustado esta rutina decírmame que tal os parece que tenga este cuadrito así como en la esquina explicándoos las cosas si es más práctico si no os gusta acepto cualquier crítica y bueno sabéis que sabéis que yo estoy aquí por vosotras al final yo no gano no es que como que mi trabajo es esto pero me encanta compartirlo con vosotros estas pequeñas cositas y estos trucos pero si tenéis alguna recomendación ponédmelo abajo escribirme por por privado aquí por youtube porque ahora ya se pueden escribir por privado también y por último quería agradecer a esas personas que me han escrito por instagram preguntando si estaba pasando algo grave conmigo que por qué no colgaba nada de instagram no hay ninguna razón específica simplemente estoy muy 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 ocupada y a veces pues tengo que hacerla tengo que elegir entre youtube y instagram porque al final detrás de instagram es muy fácil poner una foto ya pero mi objetivo no es eso realmente yo quiero enseñar cosas que sean prácticas no estoy por los likes no estoy por los comentarios simplemente quiero ayudar así que mi manera más fácil de hacerlo es colgando mis rutinas mis recetas y todo eso así que espero que me perdonen que no esté como que todo el día en instagram simplemente para mí yo sinceramente prefiero youtube si te ha gustado esta rutina dale un like o dos o tres o cuatro o así como que te puedes volver medio loco con el like yo estaré encantada y si no pues os podéis suscribir mandadlo a vuestros amiguitos el vídeo a ver si si quieren apuntar a esta rutina y nada nos vemos en el próximo vídeo un besazo mua